¿Te gustaría conocer con detalle la historia de vida del célebre autor Baudelaire? Acompáñanos a recorrer desde los rincones más felices a hechos que marcaron su vida, este mes en Portada de la Literatura, la revista que te brinda todo conocimiento acerca de tus favoritos e ilustres escritores de todos los tiempos.